¿Qué es Rolfing? Rolfing es una técnica corporal en la que buscas poner a la persona en su eje gravitatorio. Es a través de unas manipulaciones que el Rolfer trabaja con la persona y es un trabajo de dar el máximo potencial a esa persona según sus capacidades. No se trata de poner a todo el mundo dentro de la misma forma, sino de, utilizando la estructura de cada uno, que es muy diferente, dar el máximo de amplitud y de movimiento, el que esa persona pueda trabajar holgadamente, tranquilamente, sin necesidad de sentirse prisionero en su cuerpo. Funciona a través de unas manipulaciones que el terapeuta hace a la persona. Se trabaja básicamente la fascia, que es un tejido que tenemos en el cuerpo. Es como una especie de red, un tejido maleable que sabemos ahora que tiene memoria. Y a través de esta manipulación de este tejido, nosotros lo que hacemos es dar una serie de información para que el cuerpo pueda recuperar su plena capacidad dentro del potencial de cada persona. Porque en un momento dado decidí tomar las sesiones yo. Quería saber qué es lo que era, qué es lo que se sentía, qué cambios podía producir en mí si había algo que cambiar. Y después de hacer una serie como de cinco sesiones, cuando yo llevaba la quinta sesión, para mí fue como algo muy revelador. Y empecé a sentir que en lugar de estar habitando mi cuerpo, en esa sesión sentí como que había estado viviendo como en un pequeño espacio dentro de mi cuerpo. Y a partir de ahí sentí que mi cuerpo no era una habitación pequeña, sino que era una mansión con jardines, con dependencias y demás. Y fue como muy bonito poder llegar a sentir hasta todos los extremos, todos los movimientos, tener una conciencia de ti mismo, de todo ese movimiento y tener una conciencia de todo ese espacio que tienes alrededor de ti. Y cómo eso afecta a tu relación con la gente, a tu relación con el espacio también. El perfil de clientes que busca Rolfing es bastante variado. Yo podría decir que hay gente que simplemente, como yo, en su día, buscan a ver qué va a pasar, si hay algo que cambiar o qué puedo sentir. Pero es verdad que la mayoría de gente viene por un dolor. Viene porque está malviviendo en ese cuerpo, ¿no? Porque se siente prisionero por ese dolor y quieren parar con esto. La mayoría son patologías, ¿vale? O una hernia discal, o... Pero hay de todo un poco. Hay gente curiosa, hay gente que es por prevención también, porque sienten que tienen una postura algo viciada y quieren salir de ese vicio. Todavía no tienen dolor, pero quieren salir, ¿no? De ese patrón postural que tienen. Bueno, Rolfing, como he dicho antes, es un proceso de diez sesiones. Hay gente que en una primera sesión enseguida ya notan un cambio. Hay gente que puede ser al final de las sesiones. Depende de la sensibilidad de cada uno. Pero en Rolfing, cuando tú terminas con la décima sesión, no quiere decir que has terminado el proceso y ahí se queda. El trabajo se sigue haciendo. Yo no hago nada, pero el trabajo en la persona, en el organismo, continúa. Y continúa a lo largo de un año. Entonces, son informaciones que la persona, a través de una pequeña educación, que hay también dentro de cada sesión de Rolfing, va a ir sin aparentemente ser consciente de ello, va a ir cambiando. Va a encontrar que puede trabajar de una forma diferente sin tener las tensiones que tenía antes. Rolfing es para todo el mundo. Desde niños hasta ancianos, hasta mujeres embarazadas. Rolfing lo que busca es simplemente ese bienestar, el sentirte mejor contigo, con tu cuerpo y con los demás. Sentirte bien en el espacio, sentirte libre. ¿No? ¡Gracias!